Mister Pampas es dirigido a un mercado desde el pequeñito de la casa como a la abuela de la casa o al abuelo de la casa. Son felices desde los pequeñitos hasta los papás. ¿Por qué? Porque pues vienen y también los papis están tranquilos de que los están cuidando. Ellos pueden comer, platicar o festejar, mientras que los niños también pues están pasando la búsqueda. El concepto rodicio viene en los restaurantes tipo brasileños y también lo utilizan un poco en Portugal y significa que rotan los cortes de carne en tu mesa. Incluye los cortes al carbón que te comento y la barra de ensaladas que son las guarniciones. En este caso Mister Pampa se caracteriza por tener una barra de ensaladas pues muy muy amplia. Tenemos área caliente, tenemos ensaladas frías, carnes frías, carpaccio, sushi, bueno una gran gran variedad en estas guarniciones para acompañar tus cortes. Bueno pues los invitamos a Mister Pampas a que degusten de nuestros 30 cortes al carbón nuestra gran barra de ensaladas. Yo les recomiendo la tradicional picaña con piña con canela que la asan y ya pues la ponen aquí en tu mesa y la verdad que sabe riquisísimo. Miren aquí sobre nada. La sumerida me pone a que tever por tener una barra de ensaladas que witho. ¡Ajole la asan. ¡Gracias computer! ¡Nos vemos en el próximo mago vuelta! ¡Nos vemos ve Penn! ¡Nos vemos en Galleryón! Gracias.